Desde el Servicio de Kinesiología del Sanatorio del Norte, el licenciado Alfredo Cevedo presenta un caso especial. Buenas tardes Roxana. Bueno, esta semana te voy a mostrar dos casos de rodillas, dos pacientes más o menos de la misma edad, cercanos a los 40 años. Pacientes posoperados de menisco con ligamento, en donde mostramos alguna imagen, alguna de las técnicas que aplicamos acá en el servicio. Con la rehabilitación que nos dan excelentes resultados. Bueno, en este caso, en estos casos, digamos, fueron postraumáticos. Fueron, como te decía, operado el ligamento específicamente. Entonces, todo un tratamiento intensivo y progresivo para poder lograr una recuperación en un 100% con el paciente. Ahora, aproximadamente dos meses de evolución tienen estos pacientes de rehabilitación. Una buena rehabilitación, en realidad, de un ligamento cruzado. De cuatro a cinco meses el paciente está preparado, en caso de que sean deportistas, para poder iniciarse en la actividad física. Me decía fuera de cámara que se viene acá en el servicio muy frecuentemente traumatismos por exceso de actividad física. Sí, tal cual, Rosana, tal cual. Mira, la verdad que es un tema muy largo, muy intenso para poder hablar, digamos, del tema. Pero es muy frecuente y cada vez más. Los pacientes van a los distintos tipos de gimnasios a realizar actividades físicas, donde están buenas las actividades que realizan. Pero no tienen en cuenta, por ahí, el peso del paciente, que es muy importante, la edad, la patología del paciente. Entonces, los pacientes tendrían que consultar primero a sus médicos y a su kinesiólogo de confianza para que pueda indicar el tipo de tratamiento. Porque no es lo mismo, Rosana, poner a bailar a una persona de 80 kilos que tenga 15 años con una persona que tenga 80 kilos y que tenga 60, 70 años. Toda la actividad física no debe ser la misma para todos. Es adecuada a la edad, vuelve a recalcar a la patología y, sobre todo, si es obesa o no. Entonces, hay que tener mucho en cuenta porque cualquier cantidad de traumatismo post-actividad física. Entonces, la actividad física es muy buena, pero controlada, controlada. Eso es importantísimo, controlada por un profesional que sepa de salud. ¡Gracias!